Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Slime y Sekai Memories, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un tirar o no. Sé que llega un poquito tarde, el banner ya lleva dos o tres días, dos o tres días, no sé cuánto tiempo lleva el banner. Pero al fin y al cabo vamos a hablar un poquito sobre este banner y también voy a hablaros un poquito de los planes de futuro sobre este jueguito. Porque como sabréis he estado trayendo unos cuantos vídeos, pero yo sé que aún hay gente pendiente sobre si va a ser contenido habitual en el canal o simplemente es algo puntual. De momento el juego me está divirtiendo muchísimo y estoy jugando mucho, de verdad, ya sabéis que en directo estoy jugando todos los días. De hecho estamos a una media de un multi por directo aproximadamente y sigo siendo un completo desgraciado. Hoy tiraremos un par de multis, bueno hoy tiraremos un multi y unos cuantos tickets y tiradas gratis que tenemos disponibles, así que los tiraremos dentro de muy 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 poquito, pero hoy venimos a hablar de este banner en particular. Quiero mencionaros que tengo también la intención de haceros vídeos sobre pequeños consejitos y cosas importantes que saber a la hora de empezar a mejorar tus unidades, a la hora de empezar a mejorar tus equipos, a la hora también de mejorar el pueblo, que es algo también bastante importante para que básicamente estéis al día. Y me diréis, Casesin, sobre todo los pros, ¿no? Me diréis, Casesin, ¿cómo tienes, cómo osas decirnos qué tenemos que hacer si tu pueblo tiene apenas 5.250 habitantes cuando hay gente que tiene ya 12Ks? ¡Sois unos ansias! ¡Sois unos ansias! Dejadme disfrutar del jueguito poquito a poco. No estoy buscando la eficiencia máxima, a pesar de que sé que hay formas con las cuales podría aumentar mi eficiencia, pero simplemente me lo estoy pasando bien, estoy disfrutando del juego y, bueno, me lo estoy tomando con calma. Pero una cosa no quita la otra. Hay bastantes consejitos que puedo daros, así que espero que os puedan servir, por ello os traeré más videitos al respecto. Pero hoy simplemente venimos a hablar de nuestro querido nuevo banner en el cual podemos conseguir a Xion y a Diablo, que creo que no me he equivocado de nombre, ¿verdad? Dímelo. No me he equivocado, ¿verdad? No, no me he equivocado. Soy un genio, ¿eh? Ni que me hubiese visto el anime este. En fin. Donde podemos conseguir a Xion y a Diablo. Dos personajes del elemento oscuridad o elemento vacío, no sé exactamente cómo se llama, pero al fin y al cabo del elemento este que no forma parte de los elementos principales, ¿no? Estos dos elementos que van apartados, que son el elemento luz y el elemento oscuridad. Estos dos elementos son especiales simplemente porque la única interacción que tienen es entre ellos. Todas las demás interacciones que tienen con el resto de elementos son totalmente neutras. Pero quiero explicaros, antes de hablar sobre si tirar o no a este banner, de que debéis saber una cosa. Y es que este juego, tal y como parece que va a funcionar, tal y como nos ha mostrado el primer evento, lo que nos va a dar, sobre todo en las primeras semanas barra primeros meses de juego, yo creo que van a ser eventos monotype. Eventos en los cuales tengamos que crear nuestro equipo de un solo elemento porque será el que saldrá beneficiado contra el elemento en cuestión al cual nos estemos enfrentando. Sí que es cierto que tienen bastante mala hostia para el primer elemento, o el primer evento, mejor dicho, que han plantado de este tipo. El elemento busteado, o el elemento principal que tendríamos que utilizar, sería el elemento oscuridad. Y os explico por qué. Porque el elemento oscuridad, que imagino que ya lo sabréis, es un elemento el cual es fuerte contra el elemento luz, pero también es débil contra el elemento luz. Con lo cual es medianamente peligroso plantearte hacer un equipo únicamente de esta unidad. Por lo que he podido ver y por lo que me han podido mencionar compañeros míos y colegas y gente del stream que me ha estado mencionando ciertas cosas, el elemento oscuridad es obviamente el óptimo para enfrentarte a este evento y es relativamente complicado hacerlo sin él. No significa que no se pueda hacer. Yo actualmente, sabéis que me lo estoy farmeando con un equipo de fuego porque es básicamente el único equipo que tengo viable y básicamente estoy farmeando bien. De momento no me he pasado las tres últimas stages, que creo que son las que me quedan, pero me lo pasaré sin ningún tipo de problema y conseguiré las recompensas sin ningún tipo de problema. Ahora bien, como os había mencionado, este juego parece que va a orientarse hacia el punto en el que tengamos que hacer equipos monotype, equipos en los cuales tengamos que boostear junto con un protector, que ya sabéis que es la mecánica principal del juego, el protector que no entra en combate y que tiene una habilidad especial que boostea a todas las unidades de cierto elemento, por lo menos por ahora, aunque hay algunos protectores de los más pochos que boostean las habilidades físicas o las habilidades mágicas, etc. Pero bueno, eso es otro tema. Y aparte, pues bueno, llevaríamos cinco unidades de combate, las cuales tres formarían parte del equipo main y dos formarían parte del equipo de después, el equipo que sale a combate en el caso de que nuestras unidades sean derrotadas. Más allá de eso, los supports, que en este caso darían estadísticas extra a nuestros personajes de combate y aparte, si son del mismo elemento del que estamos utilizando, es decir, si ponemos un support de fuego a nuestro personaje de fuego, va a darle muchas más estadísticas, creo que es un 10% más. Así que, sin más, en esto se basa el juego, por lo menos de momento, por lo menos es lo que yo creo que se va a basar este jueguito más adelante. Intenté hacerme un team de oscuridad para pasarme el evento, pero teniendo en cuenta que hay que priorizar muchísimo más, o por lo menos, a mi forma de ver, hay que priorizar muchísimo más, hacer un equipo tocho en lugar de simplemente centrarme en el evento. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque también me tengo que pasar otro tipo de contenido. Contenido de historia, contenido de otro tipo de cosas, los concos, etc. Y para eso lo que más me interesa es boostear al equipo que, a priori, más potente tengo, que sería en este caso el de fuego. ¿Por qué? Porque tengo a Ifrit, que es el protector de fuego, tengo a Benimaru, que encima lo tengo con Dupe, que es una muy buena unidad de fuego, tengo a Shizu, que también es una muy buena unidad de fuego, y me falta un 5 estrellas, que sinceramente no recuerdo su nombre, pero ya con ellos podría completarme mi team full de fuego. Lo cual, pues bueno, me vendría increíblemente bien, y tendría un equipo completo de este tipo de unidades. Pues básicamente hay que hacer lo mismo con el resto de elementos. En este caso, en el elemento oscuridad, que por cierto, esto no os lo he dicho, pero hay un protector gratuito y un par de unidades gratuitas de cada elemento, en cada uno de los atributos. Así que vais a poder haceros equipos free to play sin ningún tipo de problema. Aquí, por ejemplo, un par de unidades son de Summon, pero el Benimaru es gratis, el protector es gratis, el Rimuru es gratis, ya sabéis que el Benimaru es gratis porque es el del evento, pero por ejemplo el Rimuru también lo podemos conseguir en la historia. Así que al final no creo que haya muchísima excusa. Y por aquí, pues bueno, tendríamos el team de viento, que es el que estaba utilizando al principio, porque fueron las unidades que más me salieron. ¿Con qué? Pues con otro protector gratuito, que en este caso también sale en Summons, pero que me ha salido un dupe y bueno, ya lo tengo al nivel 64. Y así se va a pasar el juego, por lo menos a mi forma de entender, lo cual nos da a entender y nos da a ver que los eventos, por lo menos insisto, los primeros, serán muy parecidos a este, en el cual a lo mejor aparezcan un par de personajes nuevos del elemento, como mencionaba, que me ha vuelto a petar el cable. Aparecerán un par de personajes nuevos del elemento en cuestión y lo que harán serán boostear o preparar mucho mejor un equipo de ese elemento. Entonces, vamos a hablar de este banner en cuestión, porque es un banner de elemento oscuridad. Obviamente aparecen todos los demás personajes, pero los dos personajes boosteados son Sion, un protector del elemento oscuridad, y Diablo, un personaje del elemento oscuridad. ¿Estos son los mejores personajes de oscuridad del juego? Pues, ¿qué queréis que os diga? Seguramente sí, no conozco todo el roster de personajes, pero ya sabemos cómo funciona un gacha. Los gachas, los personajes van saliendo, y básicamente el personaje que acaba de salir ahora, por norma general, va a ser algo superior a todos los que había disponible dentro del juego. Ahora mismo, teniendo en cuenta que los que había disponible dentro del juego, suelen ser los que han salido con el mismo, en este caso, pues es así, son los que han salido con el mismo, podemos confirmar 100% que estas dos unidades van a ser y van a formar parte 100% sí o sí de lo que sería el mejor equipo de oscuridad disponible dentro del jueguito actualmente. Más adelante, cuando el juego evolucione, cuando ya haya, yo qué sé, 10, 12, 13, 14 unidades del elemento oscuridad, ya será un poco más complicado, o ya tendremos un poquito más de toma de decisiones a la hora de tirar un banner si es que ya tenemos ciertas unidades de ese elemento. Es decir, si ya tienes 5 unidades de oscuridad y un protector de oscuridad, ya vas a tener que pensarte muchísimo más si tirar un banner de oscuridad. Mientras tanto, tirar a cualquier banner no es algo que te vaya a venir mal, es algo que va a reforzar tus equipos, pero también te recomendaría, sobre todo al principio, que lo que intentes sea mejorar un equipo en cuestión o un elemento en cuestión. Y esto también te lo recordaré en el vídeo en el cual os explicaré cómo funciona el tema del pueblo y demás. Así que, pues bueno, esta sería mi recomendación. Al final es un tirar uno un tanto extraño, un tanto largo, porque acabamos con esta reflexión, por lo menos, insisto, a mi forma de ver, cada uno puede dejarme en los comentarios su opinión. A mi forma de ver, puedes tirar literalmente a cualquier banner en el cual tengas un equipo el cual no esté completo. Es decir, si tú no tienes 5 unidades de oscuridad, o un protector de oscuridad y 5 unidades de combate de oscuridad, puedes tirar un banner de oscuridad sin ningún tipo de problema. Y aparte, en este caso, tirar a este banner de oscuridad te va a ayudar a farmear el evento. ¿Es imposible farmear el evento sin unidades de oscuridad? No, ni muchísimo menos. Puedes hacerlo sin ningún tipo de problema con un equipo de fuego, con un equipo de hielo, de hielo por la cara, con un equipo de viento, con un equipo de agua. Da totalmente igual. Lo puedes farmear sin ningún tipo de problema. Pero obviamente, ya sabéis, que los personajes de oscuridad están busteados. Pero, el mes que viene, saldrá otro evento en el cual los personajes de viento estarán busteados y saldrán dos unidades de viento nuevas. Y saldrá un protector y una unidad nueva y seguramente sean de las mejores unidades que podríamos implementar en un equipo de viento. Así es como funciona un gachita, si lo sabemos de sobra. Así que, sin más, tirar o no, simplemente quería explicaros un poquito cómo pienso yo que va a funcionar el juego. Y dicho esto, voy a tirarle. ¿Por qué? Pues porque yo, a pesar de que debería centrarme, de momento, en mis dos mejores equipos, que sería el team de viento y el team de juego, pues soy un calentado. Y me gustan mucho estéticamente estos personajes. Que, oye, también es importante, ¿eh? El hecho de que os guste estéticamente un personaje, también es relevante, ¿no? No siempre hay que tirar por lo mejor del juego. No siempre hay que tirar por lo que rente. Tirad por lo que os guste. Joder, Sion es preciosa. Y tenemos también a Diablo, que es súper refachero. Así que, vamos a ver si tenemos suerte. Ya sabéis que le he tirado casi tres multis a este banner y no he tenido ningún tipo de cinco estrellas. Así que esperemos que hoy tengamos algo de suerte. Vamos allá. Vamos a tirar las tiradas gratuitas. Valga la redundancia. Tenemos que comprar también un ticket del banner de tickets. También, un poquito redundante. Y a ver si tengo algo de suerte. Ya sabéis que en directo no estoy teniendo nada de suerte. Lo sabéis de sobra. Los que estáis en los directos lo sabéis. Fuera de directo estoy teniendo algo más de suerte, pero tampoco os creáis que mucho. Iremos viendo. En fin. Single gratuito diario. Tengo que ir a la tienda a comprar ciertas cosas. Ojo, increíble. Bueno, ciertas cosas. Tengo que ir a la tienda a comprar el ticket de los friend points. Que esto también es importante. Todo este tipo de cosas voy a intentar traeroslo lo antes posible porque al final es información bastante interesante. Y cosas que pueden... Que pueden no... ¿Cómo decirlo? Que pueden no saltar a la vista. Sobre todo al principio. Cuando acabamos de empezar en un gacha. Y pues hay muchísimos secretos. Muchísimos recovecos. Muchísimas tiendas que investigar. Que obviamente nos podrían venir bastante bien. El banner de inicio del juego. Me ha tocado bastante la moral porque... No he sacado gran cosa y he tirado más de 7 multis. Como estáis viendo por ahí. Pero bueno, es lo que hay. No me crashees, hijo de perra. Ahora no sé qué me ha tocado. ¿Por qué me crashea tantísimo este juego? No lo entiendo. Ahora no sé qué me ha tocado. ¿Cómo puedo saber ahora qué me ha tocado? Bueno, es tan sencillo como entrar al menú y ojalá tener un 5 estrellas nuevo. Sería un maravilloso detalle. ¿Por qué crashees? No sé a vosotros, pero a mí me crashea una auténtica barbaridad de veces. Muy rápido el juego. Carga muy rápido. Pues no es más general. No sé, estoy muy contento. De verdad, estoy disfrutando mucho de este jueguito. A pesar de no haberme visto el anime, estoy disfrutando bastante de este jueguito. Algún día me lo veré. Lo prometo. De verdad, lo prometo. Y ahora vengo aquí, le doy a menú, le doy a companion y recojo mis 5 estrellas nuevos. No lo tengo. ¿Protector nuevo? Uy, casi. Pues nada. No sé qué ha salido. Imagino que uno de estos de abajo. Y ya está. En fin. Vamos al lío. Tenemos un ticket del evento y también tenemos un multi. Lo vamos a tirar todo. ¿Por qué? Pues porque soy un desgraciado. Total, para que me den un 4 estrellas prefiero que no me den nada. La prefiero un 5 estrellas solo en un single. Que yo la aprovecho bastante más. Así que vamos para allá. De momento ningún 5 estrellas en este banner, creo. ¿O me salió Benimaru aquí? No, es que creo que aquí no me ha salido nada. Creo que aquí no me ha salido nada. Benimaru no fue aquí. Pero ya va tocando, ¿eh? Tres multis ya va tocando, ¿eh? Bueno, que este será el cuarto, ¿no? ¡Ojo! Bueno. Vesta. De momento, mientras no tengamos a Veldora, es un buen... Es un buen personaje. Y vamos con el multi. Por favor, que he visto a gente que le salen un montón de cosas. De verdad. Las animaciones de estas no las entiendo. No sé si son relevantes. No sé si son importantes. Yo siempre las veo iguales. No sé ni siquiera si los personajes de atrás... Sí que son siempre los mismos, creo. Dame cosas. Dame a la Sion esta. Qué preciosa. Dámela. Ahí tenemos el 4 estrellas garantizado. Y... Como no se haga un fake out, me cago en la puta. Llevo, de verdad, demasiados multis igual. Demasiados multis igual de, literalmente, 9-3. 9 de 3 estrellas. Y 1 de 4 estrellas. Es una mierda. O sea, los raids de este juego... Los raids... Sí, es que son los raids. Los raids de este juego no están mal. Pero soy un desgraciado. Es increíble. Voy a esquipear. Si es que total no me va a salir nada. Y ya está. Otra vez igual. Otra vez igual. 9-3 estrellas. Y 1-4 estrellas. Soy un puñetero desgraciado. En fin. Me despido por aquí. Conclusión. ¿Tiráis al banner? Yo qué sé. Tirad al banner si queréis. Insisto. Si no tenéis un equipo completo de un elemento... Viene bien. Es que no es mala idea tirar al banner. Sin embargo, pues bueno. Tened en cuenta eso. Dentro de 3-4 meses, como siempre... Pues saldrán unas unidades que a priori... Podrían mejorar. O ser mejores que estas. También podrían complementar mucho a estas. Y que sean muchísimo mejor. ¡A ver 5 estrellas aquí! Lo has intentado. Ha estado bien. Te lo agradezco. La misma Sion. Pues si nada. Esta Sion no es la que yo buscaba. Un placer, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que a priori darán un multi gratis. Así que yo voy a seguir tirando. A ver si saco algo. Y si no saco nada, pues mala suerte. Nada más. Me despido por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau! Gracias por ver el video.